Itacor, espacio desconocido, día solar 739, cuando comencé este viaje sabía que no había vuelta atrás, que para cumplir mi propósito tenía que poner todas mis capacidades al límite, y lo logré, he visto el nacimiento de galaxias, la colisión de planetas y la muerte de millones de estrellas, nadie sabrá nunca lo lejos que llegué, nadie llorará por este astro moribundo, nadie sabrá lo grande que fui.